Bueno, nosotros seguimos con las incorporaciones de nuevas organizaciones que se suman al trabajo de la dimensión. La regla la hicimos el 19 de octubre en la formación CES y bueno, dejamos, estamos, está muy dinámica, hay mucho trabajo, entonces tuvimos que empezar a organizar el trabajo. Desde ese lugar decidimos dejar claro el horario de trabajo de la coordinadora María Flora para que sea en ese lapso de tiempo disponible para realizar consultas a su persona, pero más que nada desde el grupo del WhatsApp. Y luego de la presentación de las nuevas organizaciones que participaron en el trabajo de la dimensión, fue importante lo de Mierta Izquierdo de Senderos Ambientales que repasan las diversas acciones en la que la dimensión tuvo una participación a lo largo de todos sus años de estos años que nos preocupaba el estado de la situación actual. A saber, la ley de mecenazgo es también una forma de presentar el trabajo de la dimensión a las nuevas organizaciones. Que sepan qué es sobre lo que se estuvo trabajando, pueden serían los pendientes y también a que se suman. La ley de mecenazgo está reglamentada, la ley de Cineaquía también no está reglamentada, la ley de Cineaquía no está reglamentada, la ley de Educación Ambiental está aprobada y no reglamentada, de hecho la ley de Buenos Aires Verdes se apoya en esta ley anterior, en la ley de Educación Ambiental, y esta primera no está reglamentada. El polo educativo se participa como muy activamente, la educación educación para la salud, acerca de la ley de huertas y de talleres protegidos, no sabemos en qué estado está el aporte sobre el plan estratégico de cultura, que si bien se cuenta con parte del mismo aprobado, no queda claro qué se hará con lo producido por la dimensión social. Debatemos acerca de la importancia de que estos temas de la agenda histórica de la dimensión se retomen para poder ser concluidos y que podamos tener una actualización acerca de la distancia en la que se encuentra. Marta Scherfer, de Defensa Salud, vuelve a plantear la necesidad de la reforma de la ley de salud, ya que esta tiene 17 años y muchos de sus puntos no se están cumpliendo, como por ejemplo el artículo referido a la participación ciudadana. También le solicita la coordinación que toda la producción intelectual que se materializó para el desarrollo de cada uno de estos proyectos pueda volver a las organizaciones participantes de la dimensión. Luego revelamos los acuerdos logrados en los grandes relatores y coordinadores del 3 de octubre, que ya contó Guillermo, especialmente las definiciones necesarias para encarar la matriz de trabajo para la realización del próximo plan estratégico. Y luego, esto es una de las cosas más importantes, avanzamos con la organización de la jornada de trabajo de la dimensión prevista para el 16 de noviembre. Están todos invitados, después pedimos también que se haga un refuerzo de la convocatoria a todas las organizaciones, ya que estuvimos trabajando en la jornada que va a ser las 8.45, la acreditación. En el colegio de abogados, séptimo piso, sala Humberto Podera. Nos esperamos a todos para que puedan participar de los desafíos, de los temas que eligió la dimensión, que son educación, salud y medio ambiente. Y las organizaciones, bueno, ya está altura, esto venció porque nos seguimos encontrando para poder darle forma. Estamos a una semana, así que reitero la invitación a que puedan participar. Muchas gracias.